En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Dios y Señor mío, y me aquí ante Ti, Señor, ante Ti vengo, Dios, porque soy Tu criatura, ante Ti vengo, Señor, con el peso de mi pena, con el peso de mi pecado, con toda mi debilidad, con toda mi soberbia, con todo mi dolor, con profundo arrepentimiento, Dios amado. Y pido a Ti, oh Dios Espíritu Santo, que en este momento, en que me postro ante los pies de Dios, y te reconozco como mi Señor y mi Todopoderoso, que vengas Espíritu de amor, inundes mi vida, inunda mi corazón, inunda mi mente, inunda mi alma, embriágame de ese amor del Padre y del Hijo, que todo lo sana, que todo lo transforma, que todo lo libera, que todo lo purifica. Ven, ven Espíritu de amor, ven y enciende de mí, esa llama del amor que se apaga, ven y enciende en mí la fuerza del amor, que con mis tropiezos, que con mis caprichos, me han llevado a hundirme, me han llevado a la tristeza y el dolor que ahora, no puedo contener y no sé cómo manejar, se ha escapado de mi control, oh Dios amado, pero creo en ti y te reconozco como mi Dios y me postro ante ti, Señor. Señor Dios mío, siento el desierto de mi corazón, siento un gran desierto en mi vida, todo a mi alrededor luce pálido, todo a mi alrededor luce sin esperanza y sin motivación. He venido ante ti, Dios de la vida, Dios del amor, porque creo en tu poder, porque reconozco que quise hacerlo a mi manera y no pude, porque reconozco que mi soberbia, reconozco que mis caprichos me han hundido, Señor, en la flaqueza y la debilidad de mi carne. Las cargas son muchas, ya no tengo fuerza, Señor, estoy débil, cansado, y no quiero desfallecer, Señor. Señor, sopla sobre mí, infúndeme tu santo espíritu, y llévate esta depresión que me consume por dentro, llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, llévate mi miedo, llévate mi angustia, llévate mi duda, oh Dios bueno. Aleja de mí, oh Señor Dios, todo espíritu de tristeza, de angustia, de agobio, de cansancio. Aleja, oh Señor, con la fuerza de tu amor, todo espíritu de soledad, de falta, de constancia y de motivación. Oh Dios poderoso y eterno, porque los demonios te conocen y te obedecen, ven y libérame de toda perversidad de Satanás, y de todos aquellos demonios que andan dispersos por el mundo, para causar la perdición de las almas que hoy se han empeñado en confundirme, para perderme, para apartarme de ti. Oh Dios, no lo permitas, Señor, en tu inmensa bondad. Tiende tus brazos, Señor, hacia mí, permíteme sujetarme, y sálvame, Dios glorioso y eterno, que tienes todo el poder, y eres mi Dios. Señor, muéstrame tu amor, y dime que me escuchas. Quiero sentirte en mi vida, en mi caminar. Señor, estoy arrepentido de haberme apartado de ti, estoy arrepentido de haber querido vivir mi vida a mi manera, arrepentido de haber querido las cosas a mi manera. Hoy, mírame, Señor, ante ti débil, triste, cansado, casi perdido, Señor, si no fuera por ti. Tú sabes, Señor, que te amo, y que te he amado. Tú sabes bien, Señor, que me han enseñado a conocerte, pero que mi fragilidad, y mi debilidad de carne, me han cegado, y me he confundido de camino, oh Dios, pero no quiero seguir perdido. Yo sé que tú ves mi corazón, y sabes que a pesar de mi soberbia, y sabes que a pesar de mi negación, te reconozco como mi Dios, y te amo, porque me enseñaron a amarte. Pero tú también sabes que hay veces que me cuesta reconocerlo, Señor. Hoy te entrego mi soberbia, hoy te entrego, Dios mío, mi negación, hoy te entrego todo cuanto me aleja de ti, del amor que eres tú, amadísimo Señor. Hoy tengo un aguijón como Pablo, clavado en mi corazón, que me hace débil, y que me lleva a hacer las cosas que no quiero, y las que quiero, Señor, no las hago. Dios bueno, yo sé Señor, que tú me levantarás de mis debilidades, que tú me sanarás. Sé Señor, que por tu amor, alejarás todo tipo de espíritu que quiera enfermarme y alejarme de ti. Sé Señor, que disiparás la tiniebla, sé que disiparás la duda, el miedo, la tristeza, la angustia, el dolor y el llanto, Dios, porque eres Dios, porque tú no conoces de imposibles. dame la fortaleza de tu santo espíritu, ilumíname con tu palabra, hazme salir de esta prisión que me ahoga, que me asfixia, que ha intentado, Señor, quitarme el deseo de vivir y de luchar, pero que tú no has permitido por tu inmenso amor y gran compasión. Por eso te repito, mi amado Dios, aquí estoy postrado ante ti, postrado ante tu santo nombre de Dios y Señor, clamando misericordia y compasión, oh Dios del amor, Dios de la misericordia, Dios de la vida, Señor, bendíceme, te ruego, sáname, Señor, tú que has sanado a los leprosos, a los paralíticos, a los ciegos, hoy, sáname Dios, y sáname de mi soberbia, sáname de mi orgullo, sáname de mi vanidad, sáname de mi arrogancia, oh Dios bendito y eterno, y enséñame a ser humilde como Jesús, enséñame a ser humilde y sencillo como María y como José. por eso yo te digo Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí, oh Dios amado, levántame de esta oscuridad, dame tu luz, dame tu misericordia, Señor, perdona mis pecados, y los de mis ancestros, perdona, Señor, todo el tiempo apartado de ti, perdona, Señor, mi desobediencia, perdona, Señor, mi inmoralidad, perdona todo pecado, y líbrame de toda culpa y castigo que merezco, Señor, y dame nuevas fuerzas, esta vez de tu mano, Señor Jesús, permíteme sujetarme a tu mano, y que nada ni nadie, nunca jamás, me separe de ti, por el poder de tu sangre preciosa, Señor Jesús, por los clavos que traspasaron tus manos y tus pies, por las espinas que se clavaron en tu cabeza, Señor, cuerpo divino y santo, por la daga que traspasó tu costado, y por el vino agrio que te dieron a beber, uno mi dolor, mi miseria, mi pecado, mi depresión, mi angustia, mi enfermedad y mi soledad, al dolor de nuestro Señor Jesús en el Calvario, en esos momentos, en la cruz, y suplico, Señor, que me liberes de toda depresión, que pudieran haber heredado mis hijos, mis hermanos, y esta que me acecha, y que pude haber heredado de mis antepasados, Señor, libéranos, Dios, de las ataduras del mal, libéranos, Señor, de las penas y castigos que lleva el pecado, y hoy, mirándote, Señor, con amor y con arrepentimiento, porque tú puedes, Señor, porque creo que eres el Hijo de Dios, porque por amor me diste vida, porque por amor estoy aquí postrado ante Ti, reconociéndote como mi Dios, y reconociendo mi miseria, Señor, aceptándome que contra Ti, oh mi Dios, he pecado, y contra Ti, Señor, me rebelé sin causa, Dios, amadísimo Señor Jesús, pasa en este momento, pasa sanando todo mi cuerpo, toda mi alma, posa Tu mano, Señor, posa Tu mano, Dios bendito y eterno, en las heridas de mi alma, posa Tu alma, en las heridas de mi corazón, en las heridas de mi ayer, de mi hoy, sana mis pensamientos, y sana mi lengua, y libérame de los demonios perversos, que me acechan por la sangre de Cristo, y en Tu nombre, oh Jesús, clamo liberación, por el poder que nos das en fe, en Tu nombre, Jesucristo, libérame, en el nombre de Jesús, te reprendo Satanás, en el nombre de Jesús, te reprendo Satanás, en el nombre de Jesús, te reprendo Satanás, y vea el lugar del fuego que nunca se apaga, porque soy de Cristo, porque soy Hijo de Dios el Altísimo, porque el Espíritu Santo mora y vive en mí, hoy y por siempre. Aleluya, gloria a Ti, amado Dios, gloria a Tu poder infinito, porque tienes el poder, para devolverme la alegría, esa que hoy comienza a inundar mi vida, porque has puesto en mí, de ese amor que sana, de ese amor que hoy, en lo adelante, Señor, me hará nuevo, y uno en Ti, porque es Tu gracia, porque es el Santo Espíritu de Dios, el que se ha adueñado de mí, en este instante, y siento la fuerza viva, ardiente de Tu amor, Dios, Padre, Hijo, fuerza divina, que me mueve, y que me sane, y que me libere, y que me transforma, gracias Dios bendito, que estás sobrando en mi cuerpo, en mi alma, y mi mente, y mi corazón, y alcanzas a mi familia, mis sueños, mis anhelos, mis deseos, mis bienes, mi entorno, la tierra que piso, sigue sanando, todo momento traumático, de mi nacimiento, de mis primeros años de vida, de mi adolescencia, sana las etapas, de mi vida, Señor, todas, Tú tienes el poder, para, con una sola palabra, Señor, sanar, transformar, liberar, restaurar, enséñame a perdonar, y a perdonarme a mí, Señor, y perdóname Tú, una vez más, te ruego, llena mis espacios vacíos, de amor, con Tu amor, y Tu misericordia, de ese amor puro, santo y divino, lléname de Ti, llévate este aliento, de muerte, y hazme resucitar, como Lázaro, dame vida, como Jesús, Señor, quítame las vendas, de la tristeza, llévatela, no las quiero, mi Dios, te las entrego hoy, y te entrego, mi soledad, y mi angustia, y mi tristeza, y mis caprichos, y mi soledad, te lo entrego, Señor, te lo entrego, por amor, porque creo en Ti, y dame, amadísimo Dios, el don de la alegría, dame el don de la fe, lléname, lléname con Tu Santo Espíritu, Dios, de la vida y del amor, a Ti, oh Padre bueno, clavo y confío, y espero en el nombre santo y glorioso, de Jesucristo, Hijo tuyo, Señor nuestro, que junto al Espíritu Santo, vives y reinas, y eres Dios, mi Dios, nuestro Dios, por los siglos de los siglos, amén, amén, amén Dios, bendito y eterno, porque has restaurado mis fuerzas, porque me has dado la esperanza, para continuar, en oración contigo, y en lo adelante, caminar siempre de Tu mano, gloria y alabanzas, a Tu nombre, Señor Dios, hoy y siempre, aleluya, y gracias mi Señor, gracias Jesús, gracias Señor, Señor.